Música Con la participación de las universidades Vasco de Quiroga, Latina de América, de Morelia y Michoacán a San Nicolás Hidalgo, se llevará a cabo la segunda jornada académica interuniversitaria, el 3 de abril del 2014 en el Auditorio Samuel Ramos, con la temática El Comercio Internacional como Factor Promotor del Desarrollo Local. En esta ocasión la realizaremos en el Auditorio Samuel Ramos, aquí muy cerca a la Universidad de Morelia, y bueno, es un trabajo conjunto, un trabajo que implica que ahora más que nunca los jóvenes que participan en estas licenciaturas o en estos estudios relacionados con el comercio y la logística, y es importante que sumen esfuerzos, que compartan conocimientos. El evento permitirá mecanismos de diálogo, debate y reflexión, lo cual hará que los jóvenes tengan mayores herramientas para la vida laboral que enfrentarán. Mecanismos de diálogo, de debate, de reflexión acerca de lo que implica para el Estado, para la entidad, para el país y para nuestras propias instituciones, el contar con estas herramientas y estos mecanismos que nos lleven a que nuestros jóvenes tengan esos espacios extracurriculares. Esperan la participación de funcionarios, legisladores, entre otros, para que exista dinamismo en las jornadas de este próximo 3 de abril. Realmente sufrió una reestructuración en donde consideramos que era una buena oportunidad en donde participaran legisladores, funcionarios, académicos, empresarios en estas jornadas. Estas jornadas tendrán un costo mínimo en los estudiantes, ya que las universidades absorberán la mayoría de los gastos de la segunda edición de la jornada interuniversitaria del 2014. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.